Desde la Administración Municipal del CISBEN, San Gil, fue socializada la esencia del CISBEN o Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Gobierno Nacional. Así lo explica la coordinadora de la entidad en esta ciudad. La funcionaria manifiesta e informa que el CISBEN está en todos los municipios del territorio nacional. En cada municipio tiene una base respecto a la población que se CISBENiza en el mismo. Las personas para ingresar al CISBEN tienen dos formas. Primero, que alguien los ingrese. Para que alguien los ingrese, debe venir la persona que los va a ingresar con la copia de los documentos y se hace el proceso de inclusión. Y el otro proceso es a través de una encuesta nueva. Para solicitar la encuesta nueva, entonces las personas deben acercarse a la oficina con la copia de los documentos de las personas que conforman el hogar y la copia de un recibo de servicio público en el que se vea claramente la dirección para solicitar la encuesta. Nosotros, al solicitar el recibo, no es para ver qué estratos son ni si son los propietarios o no de la vivienda. Nosotros lo hacemos es para verificar la dirección exacta porque las encuestas se hacen con un dispositivo y el dispositivo solo nos permite realizarla en la dirección que se registre en el momento de hacer la solicitud. Dice que todos los colombianos tienen derecho a pertenecer al CISBEN e informa que el Departamento Nacional de Planición tiene clasificado a los colombianos en cuatro grupos, Grupo A, pobreza, Grupo B, pobreza moderada, Grupo C, que es vulnerable y Grupo D, población ni pobre ni vulnerable. También la funcionaria anuncia el tipo de beneficios que se reciben en cada uno de estos grupos. Es dependiendo la capacidad de generar ingresos la que hace que el DNP clasifique a las personas en los cuatro grupos antes mencionados. Son cada programa social el que señala o el que establece los requisitos para pertenecer a los mismos. Sin embargo, dependiendo los programas que en el momento tiene Prosperidad Social, la única información que nosotros sabemos oficialmente es que para familias en acción las personas tienen que estar clasificadas del grupo A1 al grupo B4, para jóvenes en acción de A1 a C1, para adulto mayor también de A1 a C1, para el ICTEX, para los créditos del ICTEX, las personas tienen que estar de A1 y máximo en C7. En el tema de la salud subsidiada, informó que existe una resolución del Ministerio de Salud en la que se dispone que las personas que estén en la clasificación A1 a B7 son nivel 1 en salud y las personas del C1 al C18 son nivel 2 en salud. Las personas del grupo D también tienen derecho a salud, previo pago de una compensación económica, explica. La administradora insiste en que el CISBEN local, Caso San Gil, no es quien busca o ubica a las personas en el nivel, sino que es el Departamento Nacional de Planeación. La funcionaria dice que los ciudadanos deben llenar o responder en sus casas una encuesta de 80 preguntas diseñadas por Planeación Nacional. Para el trámite de la cisbenización hay que solicitar la encuesta, portar registro civil, tarjeta de identidad y los mayores la cédula. Los extranjeros tienen permiso o portar el permiso de protección especial o pasaporte. La afiliación en salud es diferente, aclara la coordinadora del CISBEN y recuerda que la población cisbenizada en San Gil asciende ya a los 37.014 personas. Gracias por ver el video.